LA MISMA GRAN SENHORA GEMI No soy la misma de antes Que hay bruto tren conmigo Que hay bruto tren conmigo Como les está calando En el negocio de grandes La ch �be ¡Je la mía! 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 Porque me creo y te necesito Yo no sé Que el que llore te pida y te pide No vas a volver Me gusta Para ganarme el respeto A por qué algunas personas No se te olvide suscribirte al canal Y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Y síguenos a través de La Remix TV No se te olvide compartirlo Somos La Remix TV